de aspirante a regidor a cantante urbano que tenemos ya los desayunos el partido de la cruz candidato a regidor por sacristó al que se hizo viral tras denunciar que regaló más de 100 desayunos y que le tomó y que tomó prestado en el banco y que después de esa vuelta sólo sacó 10 votos ahora sacó un disco urbano basándose en sus aspiraciones políticas vamos a verlo la gente si tú no le da algo no vota qué pasa yo no estoy de acuerdo con eso sucede que en el momento me emociono frente a una cafetería y yo y me piden un desayuno me pide uno me pide el y vamos a votar por usted lastimosamente no tuvimos los resultados esperados en la selección ya que no ganamos como regidor y vamos a promover nuestra carrera artística ahora lo que yo tengo es que pagar una deuda me involucraron a mí con 10 me involucraron a mí con 10 aquí todo el mundo está en su diligencia aquí todo el mundo está en su diligencia si con los votos le fue más cantando que le va a ir más panes pero yo lo entiendo porque mejor de pasar a cantar de un bote que nadie sabe si te pega una regla los problemas de su vida y toda su familia que usted pase a trabajar construcción señores este sol de aquí pica yo veo porque la gente sabe porque no votó ellos eso ni va a trabajar si va a hacer música sentencia en el ayuntamiento sonidita hay que el indice yo quisiera saber quién fue la forma de idea que le dios para dique aun den bó el tipo está haciendo su diligencia está en todo menos en bajarse a coger lucha y quiere buscar algo que le dé un escape de cómo resolver su problema por eso lo de los desayunos aspirando a regidor ahora viene el de dembow cuál será el próximo paso bailarín de triper verdugo o de dembow de esto que verán en los vídeos él piensa que si él piensa que se va a pegar con eso chacho aquí para tú pegarte ahora lo primero que tú tienes que decir que tú no eres cantante no es eso para que tú veas la visión de la persona que son lo que tiene este aspirante a regidor que no están en política para tener su botella y mira cómo tiene la cabeza vacía pues tú me dices que de verdad su deseo de cambiar y quiere hacer aspirantes quería ser sus quería ser regidor y estaba en eso y ser otra cosa aprovechó el sonido del desayuno algo en la sociedad algo social o comunitario que sé yo pero oye a un dembow o sea entonces ese equipo ese que va a estar como regidor si no lo hubiéramos engañado con los desayunos eso es lo que hubiera estado en el ayuntamiento de que para resolver para ayudarnos para delegar cosas se va a que tú veas si hoy emilio doris presidente del partido humanista un cocotazo hay que respetar no señores una pala o bajarte trabajar mecánica lo que sea tanta cosa bueno importante hizo duarte y los patriotas papá para nosotros está viviendo esto hoy celebrando la independencia lo imagina que los padres de la patria hubiesen visto es no se arriesgan tanto vamos a ver a la votación y aquí como regidor no sacó ni un voto y como a ti está cuando te le da cero y usted y usted y usted y usted es calificado y no pasa que no ya de favor claro pero nadie papá te va a ese compañero sigue así no pero lo grande si es verdad lo grande si pegó un disco dice aquí guachi que lo llevaron hace una entrevista ahorita va para los foques también y le hacen un show y lo meten a influencia ya todo le falta liga todavía para ella los foques tú tienes que llegar tres veces virales papá te va a ese no no no